Los Mossos de Escuadra han desplegado a primera hora de este lunes un macrooperativo contra los narcopisos en Barcelona, en el que han participado más de 700 agentes de la Policía Catalana y un helicóptero. Es una prioridad del cuerpo de Mossos de Escuadra y es una parte de todo el trabajo que se ha hecho durante el último año y medio por parte de todos los efectivos que trabajan cada día en la región y en el distrito. La operación contra la red que suministraba heroína y otras drogas a los narcopisos se ha saldado con más de 50 detenciones, una noticia que ha sido muy bien recibida por los vecinos del Raval. Nosotros, bueno, nos lo habían prometido hacía mucho tiempo. La verdad es que a mí nos ha pillado de sorpresa todo, es una forma actual de los Mossos y la Guardia Urbana en conjunto y yo supongo que estamos muy contentos por esta situación y esperemos que dé sus frutos reales. Se trata de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona y la causa está abierta por los delitos contra la salud pública y organización criminal. En un apunte de Twitter, los Mossos han recordado que entre 2017 y 2018 han desmantelado en colaboración con la urbana más de 100 narcopisos y han realizado 139 detenciones por este motivo, sin contar el dispositivo de este lunes.